Continuando con la explicación del chico decimate de séptimo grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.15 valor numérico de una expresión algebraica parte 2 para poder explicar este tema hay que tener presente lo siguiente en las expresiones algebraicas también se pueden sustituir valores negativos y fracciones ahora al sustituir un número en una expresión algebraica se debe escribir entre paréntesis cuando por ejemplo el número sea negativo o el número sea una fracción y la expresión algebraica que está en forma de fracción ahora lo vamos a explicar de la siguiente manera vamos a empezar primero con el numeral 1 que dice se tiene la expresión es algebraica vamos a empezar primero lo que es la expresión algebraica 2 menos 4 q ahí lo tenemos encuentra el valor numérico en los siguientes casos y en el literal a se sabe que q es igual a menos 2 a o sea que se debe de colocar un paréntesis hay que tener presente eso bueno primero porque aquí hay una multiplicación se coloca ese paréntesis entonces decimos 2 menos 4 y en vez de q vamos a poner el menos 2 y se aplica lo que es la ley de los signos o sea decimos 2 menos por menos da más 4 por 2 es 8 y 2 más 8 ese va a ser igual a 10 y que significa eso eso significa de que podemos decir nosotros entonces de que su valor numérico es 10 continuando con la explicación pues en el literal b siempre de la expresión algebraica 2 menos 4 q ahora vamos a sustituir q por qué por un cuarto o sea que decimos 2 menos 4 y en vez de q ponemos un cuarto bueno venimos nosotros y podemos hacer lo siguiente simplificamos verdad y nos va a quedar como bueno nos va a quedar 2 este se sobreentiende que es positivo decimos menos por más da menos me queda el 1 y cuánto es 2 menos 1 ese va a ser igual a 1 qué significa eso eso significa que su valor numérico va a ser igual a cuánto va a ser igual a 1 en el literal b ahora en el literal c bueno pues siempre de la expresión algebraica 2 menos 4 q y decimos 2 menos 4 y en vez de q bueno pongamos en paréntesis y en vez de q vamos a poner el menos 1 medio menos 1 medio ahora luego podemos decir nosotros lo siguiente verdad podemos decir así 2 menos por menos da más si gusta podemos simplificar así verdad mitad 1 mitad 2 ahí lo tenemos luego decimos repito menos por menos da más 2 por 1 es 2 y 2 entre 1 ese va a ser igual a qué a 2 y esto a qué va a ser igual a que nosotros digamos 2 más 2 es 4 y esta sería la respuesta del literal c ahora en el literal d siempre de la expresión 2 menos 4 q donde decimos 2 menos 4 y en vez de q vamos a poner un tercio bueno aquí podemos decir lo siguiente bueno menos por más da menos 4 por 1 es 4 tercios me va a quedar 4 tercios y esto lo podemos efectuar esa operación con de la siguiente manera de que nosotros digamos aquí hay fracción aquí no colocamos 1 y vamos a ocupar la carita feliz o sea 2 por 3 es 6 menos 1 por 4 es 4 entre y 1 por 3 es 3 cuánto es 6 6 menos 4 6 menos 4 ese va a ser igual a 2 q 2 tercios y qué significa eso eso significa que en el literal d nos va a quedar como respuesta que ahí lo tenemos 2 tercios continuando con la explicación pues en el numeral 2 dice si se tiene la expresión algebraica ahora tenemos lo que es menos t vamos a sustituirlo por cada uno de los literales y así vamos a obtener su valor numérico como por ejemplo vamos a decir cuando t valga menos 3 o sea decimos menos y en vez de t vamos a poner menos 3 luego decimos menos por menos da más me va a quedar positivo que me va a quedar 3 positivo y esta sería la respuesta del literal a continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal b decimos siempre menos y en vez de t vamos a poner su valor en este caso me está diciendo que hay menos 1 y luego decimos menos por menos da más me va a quedar positivo que el 1 positivo y esa sería la respuesta del literal b ahora en el literal c decimos siempre de la expresión menos y en vez de t vamos a poner el que vamos a poner lo que es prácticamente el 0 bueno lo vamos a dejar como estamos sustituyendo la expresión t que te parece si lo dejamos con el 0 así en paréntesis luego decimos menos por 0 eso nos va a dar 0 como respuesta ahí lo tenemos continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal d decimos lo siguiente tenemos menos y en vez de t vamos a poner el 2 tercios lo dejamos en paréntesis 2 tercios luego decimos lo siguiente menos por más da menos y no va a quedar 2 tercios y esta sería y esta sería la respuesta del literal d ahora en el literal e nos queda veamos siempre la expresión menos y de en vez de t bueno ponemos en paréntesis y es menos 3 quinto ahora decimos menos por menos da más me va a quedar positivo que 3 quinto y esa sería la respuesta del literal e y para terminar de explicar ya lo que es esta parte pues venimos nosotros en el numeral 3 lo vamos a hacer de la siguiente manera si se tiene la expresión algebraica que es en este caso x sexto vamos a sustituirlo por cada uno de los valores que nos está dando en lo literal y así vamos a obtener su valor numérico o sea que decimos esto es igual en vez de x vamos a poner 2 que 2 sextos aquí podemos simplificar mitad 1 mitad 3 o sea que la respuesta me va a quedar que me va a quedar un tercio ahí lo tenemos continuando con la explicación pues venimos nosotros y decimos lo siguiente venimos nosotros y vamos a decir en el siguiente literal siempre la expresión x sobre 6 o sea que esto es igual en vez de x vamos a poner menos 1 medio menos 1 medio ¿entre qué? entre 6 como aquí hay fracción y aquí no le colocamos 1 multiplicación de extremos y medio luego decimos nosotros lo siguiente esto es igual bueno la ley de los signos este se sobreentiende que es positivo decimos menos entre más da menos y me queda 1 por 1 es 1 y 2 por 6 es 12 ¿y qué significa eso? eso significa que la respuesta de literal b nos va a quedar que menos 1 doceado ahí lo tenemos ahora en el literal semi asistente siempre te la expresión x sobre 6 ese es igual de b de x vamos a poner que vamos a poner 3 quinto 3 quinto entre 6 ahora como aquí hay fracción aquí no pues colocamos 1 multiplicación de extremos y medio decimos 3 por 1 es 3 y 5 por 6 es 30 ahora ahí podemos simplificar mi asistente tiene 3 a 1 3 a 10 y me va a quedar la respuesta de esta forma bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao y compártelo